Y esta mañana el Consejo de Administración y el Concejal de Deportes han realizado una última visita al estadio para asegurar que todo esté en condiciones. El estado del césped es idóneo a pesar de un concierto, así como una parte de la grada que se ha rehabilitado. El Belmonte lucirá sus mejores galas para el debut del Alba ante el Elche el próximo domingo a las 8 de la tarde.